Los funcionarios públicos deben ser capaces de interactuar con los políticos de alto nivel y con la sociedad, por lo que deben de estar en constante capacitación, señaló la directora de la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, Mara Robles, quien es economista por la Universidad de Guadalajara, durante un encuentro en el Colegio de Jalisco. Con capacidad de gobierno, con capacidad de innovación, con capacidad de interlocución e iniciativa política. Señaló que las universidades y los gobiernos deben trabajar en conjunto para mejorar la vida del país. Sí tiene que estar al servicio de los problemas de la sociedad, porque si no, entonces nuestras grandes instituciones de educación superior no ayudan a resolver problemas públicos. Y a su vez el gobierno tiene que estar abierto a escuchar a los sabios y a los expertos. ¡Gracias!